Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Disculpen, no sé si ya pasó lista, pero es que me decía esperando que la amplitud acepte la solicitud. Ay, no se preocupen, voy entrando, vengo de otra clase, por eso me tardé un poquito. Good evening. Y recuerden que como es primer día, hay un poquito de error de cálculo. No problemo. Pero esperamos que no pasarme de un minuto por lo menos, hoy me pasé dos. All right, well, we're going to start, let's wait, let me see how many. We're expecting for a lot of people today. This is basic too, ¿verdad? Yes. Yes. Muy bien, muy bien. Don't worry, be happy, okay? Don't worry, be happy. Ya, ya, hay varios, hay varios. Let me see, okay, my friends, let's start with the class. Basic too, aquí vamos. Okay, let me know if you can see my screen. Ya ven mi, ya pueden ver mi presentación? Yes. Muy bien. All right, good, thank you. Okay. Vamos a borrar eso porque tenía que estar ahí ahora. Okay, muy bien. Teacher's name, okay? I'm Victor Hugo Martínez. I'm going to be your teacher, okay? Okay. Okay. I need you to close your mics, okay? I disculpen si les estoy cerrando los micrófonos, pero necesito que los tengan cerrados. All right. Por eso del feedback, a veces hay como interferencia, all right? Well, I'm going to talk about a little bit about me, okay? This is me. That guy, that teacher, that's me, okay? That is Victor Hugo, okay? I'm going to be your teacher. Okay, a little bit of my, de que, bueno, vamos a hablar en español, o que nos permitimos hablar en español un poquito, ¿verdad? Así que formación académica en didáctica y planificación del idioma inglés. Y pues, posee un nivel, pues yo digo que avanzado, ¿verdad? Así que, bueno, ya tengo un par de días de estar con, con la academia y un poquito más de 15 años en la enseñanza del idioma inglés. Y pues, facilitador debería ser aquí, ¿ok? Soy facilitador del idioma inglés desde el, ahí por el 2007. Así que ya tengo un ratito de estar enseñando este idioma tan bonito que, pues, a muchos nos gusta. Y entre esos están ustedes, ¿verdad? Que a ustedes les gusta el idioma inglés. Eso es un poquito acerca de mí, ¿ok? So, I'm going to say, well, hello, everybody. My name is Victor Martinez. I'm 54 years old. I have two daughters, Lupita and Gabi. Lupita is 27 and Gabi is 18. I'm an English teacher. I work in academies and I work at the university, Pedagogica University too. And I work with Regal International, which is one of the academies that I work for. I like to cook, dance, read, watch TV, listen to music and go out with friends. Ok, eso es un poquito de mí. Vamos a seguir platicando sobre las generalidades de este curso. Cosas que ustedes ya saben, pero pues, obviamente, tenemos que discutirlas, ¿ok? Todos están en el grupo de WhatsApp. Todos han accedido al link. Sí, sí, todos. Porque si hay alguien que no, pues acá le vamos a compartir el link. Buenas noches, sí. Bueno, ahorita lo vamos a compartir para que ustedes se puedan unir. Una pregunta, el link sí lo tengo, pero no sé si han hecho un grupo para el módulo dos. O siempre el mismo del módulo uno. No, este link que yo le voy a compartir es del módulo dos. Es del grupo. Sí, 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 ese link sí lo tengo, pero no estoy en ningún grupo de módulo dos. Ah, este es específicamente para el módulo dos. Ahí vaya, ya lo compartí en el chat de Zoom. El link que tenía del grupo uno, ese ya no. Ya no. Ah, por eso. No sé si han hecho en WhatsApp otro grupo de módulo dos. ¿Hacen un grupo de WhatsApp aparte del que crea la academia? No, no. Ah, pues no, este es el grupo, ese es el único. Hola, Janet. Sí, hay otro. Hay otro, pues en ese sí lo estoy yo. Tiene que unirse a esa que le envíe el teacher y ahí. Ah, ok. Ok, si alguien no se ha unido a ese, a ese, pues es momento. Ahorita lo voy a hacer una vez después. Correcto. Muy bien. Digo esto porque a veces no, los correos, ¿verdad? Vemos un montón de links ahí que. No, no los abrimos, ¿verdad? Ok, vamos a seguir explicando. Ya estoy, ya estoy, gracias. Excelente, excelente. Ok, let's continue, my friends. Let's talk about las tareas y las evaluaciones. Usted ya sabe que es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones. Para poder completar el curso satisfactoriamente. O sea, que usted mínimamente es, su nota es 8. Al igual que la asistencia, la asistencia también debe de ser satisfactoria. Si usted tiene problemas para entrar a la clase, pues no, creo que está ahora. Ya a las 9, ya ha llegado a casa. Ya ha cenado, ya está tranquilo esperando su clase. Ok, bueno, las tareas se encuentran en la plataforma. Y se recomienda trabajar en ella justo después de cada clase. Pues, si lo es posible, ¿verdad? Si no, pues hacerlo previamente, antes de la clase. Puede adelantar contenido. De hecho, así como está programada la cuestión de la plataforma, le pide que se adelante. Ok, en ese sentido, si hay algún problema en algún ejercicio, pues ahí están nuestros asesores, ¿verdad? Las personas que nos asesoran. Puede usted pedir ayuda en el grupo. En el grupo de WhatsApp. Allí va a haber alguien que le va a brindar ayuda. Ok, muy bien. En cuanto al registro. Vamos a hablar algo sobre las. Una nueva modalidad que tenemos para. Tomar y evidenciar la presencia de ustedes en clase. Y es que tomamos una captura. Creo que ya lo hicieron anteriormente. Sí, ¿verdad? Va, muy bien. Entonces, nosotros ahí, pues, nos lucimos, ¿verdad? Salimos sonrientes, muy felices, ¿verdad? Usted así, ¿verdad? Con una gran sonrisa. Ahí tomamos la captura. Y, pues, la pegamos. Ahí es un documento para, pues, después mandar las evidencias. Eso sí que. Así que no se vale, pues, que usted esté serio, ¿verdad? Usted tiene que estar happy, ¿verdad? Así, muy bien. Porque en las evaluaciones no nos acepta gente seria. Solo gente contenta. Ok. Si no, no le van a tomar la asistencia. ¿De acuerdo? Va, eso sí me gusta. Muy bien. Ok, muy bien. Material de apoyo y será compartido a mi criterio. O sea, yo puedo compartir con ustedes material en grupo de WhatsApp que se considere, pues, de apoyo en este momento o de apoyo para ustedes en los cursos venideros. O sea, una información sobre gramática. Gramática, puedo compartir un libro de gramática con usted. Tutoriales. Y cosas que vengan a ayudarle a usted en su aprendizaje del idioma. Si, pues, alguien tuvo a bien compartir con ustedes anteriormente, excelente. Si no, pues, conmigo van a comenzar a ver ese tipo de apoyo. De acuerdo, muy bien. Aquí tenemos las tareas. Usted ya sabe, ya le envían esta programación. Semana 1, sección 1 y sección 2. Mire que aquí se avanza, pero rapidísimo. Rapidísimo. Semana 2, sección 3 y el primer examencito. Semana 3, sección 4. Semana 4, sección 5 y final examen. Ahora bien, recuerde que cuando esté resolviendo la plataforma, no, el ejercicio que a usted no le salga bien, lo puede volver a hacer. No lo, no, no, o sea, hasta que le salga bien. No vaya a guardar las cosas así de que le dio mal o mal o mal. No. Arréglenlos, ¿ok? Pida ayuda. ¿Ok? Ayúdense entre ustedes. Recuerden de que en esto de digitar respuestas, un carácter que vaya de más o uno menos, ya no nos acepta la respuesta. A veces una mayúscula, una minúscula, un apóstrofe, ya ese ya es problema, ya no lo agarra, ¿verdad? Así que, sean solidarios en eso, ¿verdad? Sean solidarios. Next. Bueno, aquí van como con las normas de convivencia, botón en silencio. Habrá una lista de asistencia. Yo la tomo al final. Las capturas la tomo ahí como a los 20 minutos y luego de entre otros 20 minutos y así estamos, ¿verdad? Cámara encendida. Participación activa. Raise your hands if you need to ask something. Raise your hands. Siempre mándeme ahí la manita. Usemos el chat. Para preguntar, para participar, etcétera. Ustedes verán cómo vamos a interactuar nosotros. Ok. Y algo bien importante, mantener el respeto. Ok. Mantener respeto entre ustedes, entre lo que ustedes digan, ¿verdad? O sea, repétense. Recuerden, todos estamos aprendiendo un idioma nuevo. Por lo tanto, van a haber errores. Van a haber errores. Eso es normal. Eso es normal. Cuando usted esté aprendiendo, ya sea alemán, italiano, francés, van a haber errores. Eso es normal. Yo ya pasé. Y es más, yo sigo, pues, tengo algunas cositas que me faltan aprender. Sigo en el aprendizaje a diario. Se va aprendiendo cada cosa, ¿verdad? Así que lo que debemos de hacer nosotros es apoyarnos. Ey, no, mira, fíjate que yo escuché que así se pronuncia esto, ¿verdad? O mira, yo sé que así se escribe. ¿Ok? Esa ayuda comunitaria es bien importante. Así que ayudarnos entre todos porque en determinado momento vamos a practicar en un grupo con unos, en otro momento con otros, y así vamos a estar interactuando. ¿De acuerdo? Muy bien. Así que con respeto y armonía, sobre todo, alegría, ¿verdad? Al participar. Ok. Preguntas hasta acá. No. Ah, y cuando termine la clase. Ustedes se pueden ir para su casa. ¿Ok? La gente es seria, va muy bien. Good. Asistencia. Asistencia. 80% de las clases. Avance y desarrollo de plataforma de aprendizaje. Ya ustedes saben cómo deben llevar el ritmo, ya lo explicamos. Iniciamos clases ahora y terminamos el 13 de julio. Son 16 jornadas, los horarios establecidos, de 9 a 10, tener cámara encendida y la duración de la clase de 60 minutos. Si comenzamos a las 9 y 2, pues terminamos a las 10 y 2 y un poquito más, ¿verdad? Siempre, siempre nos van unos cuantos minutos después. Trabajar ejercicios en plataforma de clase y, pues, ahí obtenga su diploma. Y como ven ustedes al final, miren, así deben de quedar las capturas, pero algunos, pues, no abren sus cámaras. All right. Good. ¿Preguntas hasta acá? No. No. No, gracias. No. Muy bien. Ok, let's start. Ok, welcome to your first class. This is my sister works downtown, ok? And this is the transportation in the U.S. The top eight ways to get to work, to get to work or to get to school, en caso vaya a la escuela, ¿verdad? So we have drive, walk, take the bus, take the subway, take the train, ride a bike, ride a motorcycle, take a taxi or take a cab. And how do you say, caminando? Walk. Walk. Pero si yo quiero decir, me voy a pie al trabajo. I am working to the wall. No, aquí abajo le escribo, miren. I go to work by foot. Miren, así. I go to work by foot. Understand? Por ejemplo, yo le puedo preguntar a usted, how? How do you get to work? ¿Cómo, cómo llegas al trabajo? Por supuesto, también yo, mira, aquí arriba puede decir, I drive. Podría, podría también responder, I drive. I walk. Yo camino. Pero cuando digo, I go to work by foot, voy al trabajo a pie. Ahí estoy diciendo a pie, ok? Aquí digo, yo camino. Que son, es lo mismo, ¿verdad? Pero usando diferentes, diferentes palabras. Ok, Jeremy, Wendy, let's. Ok. No problem. Ok, so we say. Drive, walk, take the bus. Take the subway, take the train, ride a bike, ride a motorcycle, and take a cab. Or a taxi. I'm going to send a video, I mean. Aquí estamos. ¿Quién tiene problemas para unirse? ¿Quién tiene problemas para unirse? What kind of transportation do you use? ¿Cuál le usa usted? Drive. 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 Ahora puede, 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 puede abrir su y, y micrófono. Take a bus. Take a bus. Take a bus. Take a bus. Take a taxi. Take a taxi. Take a work. No. Ah, no. Tomo, no, perdón. Entonces sería, I go, I go to work, to my, I work, I walk to my job. I go to my, I walk to my work. I go to my work. Ajá. Think. Ok, welcome. Aquí va a usar directamente el verbo, I drive. I drive. I walk. I ride. Ride a bike and ride a motorcycle. Usa el mismo verbo. Observe. Ride. El verbo ride es montar. Ah, montar, pero acá es conducir igual, ¿verdad? Conducir, ¿qué? Pero una bicicleta o una motocicleta. Yo digo drive de conducir, pero de conducir un vehículo. Esas son las diferencias que ellos establecen. I go to work in Uber. Ok, very good. Entonces, I take out an Uber. Other means of transport. ¿Qué otros medios de transporte conocen? Airplane. Airplane. Correcto. Boats. Ah, a boat. Correcto. Ships. Ship. Ok. A camel. Scooter. Ay, yes, a scooter. A horse. Podemos ir en caballo, ¿no? Yes. Claro. ¿Por qué no? Mercedes says, I take the bus. Excellent. Very good. Muy bien, chicos. Let's continue. Let's continue. Let's continue. Let's continue. Let's continue. This is a conversation between Ashley and Jason. And we have this nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job. And she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents were downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. No, that's too bad. Any questions? No. No? ¿Todo bien? ¿Con la pronunciación? ¿Alguna frase ahí que? ¿Alguna duda? Excuse me. Ok. Hable usted si gusta. Después pregunto yo. Yo. Solo con la palabra suburb. Ah, los suburbios. Ajá. Exacto. Esas son las afueras de la ciudad. Ah, ok. Digamos, por ejemplo, this is San Salvador, right? This is San Salvador. And the suburbs son la ciudad. Sí, los suburbs son los suburbios. Son las colonias o barrios, ¿verdad? O pequeñas. Sí. Que están afuera de la ciudad. Eso no suburbios. En cuanto al vocabulario, cuando dice, is her jobs? Jobs. Ajá. Is her job here in the suburbs? Jobs. Ajá. Jobs. Jobs. No, job. Is her job here in the suburbs? Jobs. Sí. Esa palabra para mí es nueva, pero según entiendo, es trabajo también. Correcto. Es que es el job, ese es el empleo. Ah, empleo. El empleo. Bueno. Ok, ese es el job, job. No, yo, job. Jobs. Job. Job. Quítele la, job. Quítele la S al final. Job. 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 My job. Job. Thank you. Okay, you're welcome. Any other? Can you listen? No more questions. Nos vamos al, al, al break up rooms para que practiquen, por favor. Yes. Okay. ¿Me escuchan? Yes. Yes. Okay. Vamos a, vamos a hacer algo. Quiero que alguien practique conmigo. King, who wants to be Ashley? Nice car, Jason. Is it yours? Okay. No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job her in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train does not stop near our house. So they talk. The bus, it's really slow. That's too bad. Thank you, Liliana. Very good. Solo vamos a... We're going to correct some pronunciation, okay? Cuando... They use the public. Okay. Public. They use the public. Public. Public transportation. Yeah, public. Thank you. Okay. Okay. Muy bien. Muy bien. All right. Good. Okay. Vamos a ver. Digo, aquí tengo a Eva. Hi, teacher. Hello, Eva. Let's do it. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job's heritage suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't try to work. They use public transportation. The bus or the train? The train don't stop near old house, so they take the bus. It's really slow. Very good. Thank you. Okay. The bus or the train. Public transportation. Excellent. Very good. Let's continue. Vamos a cambiar la dinámica y vamos a tener a Alba con Ana Yannet. Okay. Comienza, comienza Alba con Ashley. Okay. Nice here, Jason. It is yours? No, it is my sister. She has new house and the drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it is downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The bus or the train? The train does stop near our house. Should they take the bus? It is really slow. Sounds too bad. All right. Thank you, Alba y Ana. Y vamos a tener a Elmer and Diana como última participación. Okay. Vamos, Elmer. Tú comienzas. Okay. Nice car, Jason. It's yours? No. It's my, no, it's my sister. She has a new job and she drives to work. Is her job her the bus suburb? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train does not stop near your house. So take the bus. It's really slow. That's too bad. All right. Thank you. Very good. Good. Chicos, necesitamos tomarnos una capturita. Antes que se me olvide. Open your cameras. A eso, muy bien. ¿A qué le gusta la foto, verdad? Bueno, son selfies. Please. Ja, 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 ja. Okay. Ha llegado el momento. Así que, please smile. Be happy. All right. And we say whiskey. Otra más, otra más. Una donde no solo se les vean las cejas. Hay uno con las cejas. ¿Les ven? Ahí, eso. Ja, ja, ja. Muy bien. All right. Muy bien. Okay. Here we go. One, two, three. Vamos, Álvaro. Hoy, por lo menos, le vi la nariz, Álvaro. Okay. Let's come back to our class. Y nos vamos a los break up room. Por favor, ya le envié el audio para que se apoye. Let's practice the conversation, please. Here we go. 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 no se escucha oh no, ya les envié el audio ahorita van a los grupos ok no se pudo unir no me ha caído la invitación no, no me ha aparecido a mí tampoco es que cuando ustedes le mandaron toda la información sobre la contraseña y el enlace para Zoom, ahí mismo dice que ustedes aprieten para unirse al grupo de Whatsapp ahí mismo no está hablando del grupo de Whatsapp no, no del grupo de Whatsapp estamos ahorita en los grupos de en los grupos de conversación de las salas correcto pero no ha caído ninguna de sala creo que está en el chat si te van al chat el primer mensaje es el del teacher donde aparece el enlace no, no es eso el enlace es el de 8 a 9 no es el de 9 a 10 el enlace de qué el primer es el que usted envió el de Whatsapp sí porque eso solo me está dando una notificación para unirnos a las salas no es el enlace no, no, no este quizás el de Whatsapp es el que les he dado erróneamente eso lo podemos corregir en Whatsapp sí me han caído lo que usted estuvo mandando los audios y la imagen que mandó vamos a corregir si no me hacen el favor uno de ustedes de enviar el enlace aquí al chat de Zoom queda un montón de gente afuera de los ahí está ese es el de Zoom ¿verdad? perdón el de Whatsapp es el de Whatsapp ah ok y el otro la otra invitación que le mando es para que se unan los grupos de del chat de Zoom ese que han puesto ahorita es para Zoom no el que se ha puesto ahorita es para Whatsapp es que veo un montón de gente afuera no les ha caído la 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 invitación de los grupos de de Zoom no licenciado vuelve a enviar vuelve a crear las salas ahorita ahorita y ya ahora sí ok ok un montón de gente un montón de gente un montón de gente Gracias. 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 Yo estuve practicando con Ana Cristina y el nombre del chico se me olvidó. Don't worry, be happy, ¿ok? We're back. Okay, my friend, thanks. That was just like, you know, like the first activity in group. La señal nos traiciona, ¿verdad? Algunos nos saca, otros se pone lenta y así es. Don't worry, ¿ok? Muy bien. Right now we're going to talk about family. Okay. Y como ustedes ven, esta es una familia nuclear. Es a nuclear family, así que es pequeña. Veamos el vocabulario, ¿ok? So, Paul is Ann's husband and Ann is Paul's wife, ¿verdad? Ellos son husband and wife, así esposo y esposa. Así que ellos se convirtieron en mamá y papá, así que father and mother. Paul is a father and Ann is a mother. Así que decimos parents, and parents significa papás. Ok, no me vaya a confundir con que parents significa parientes. La palabra para parientes es relatives. Ok. Así que. ¿Cómo diferenciamos? ¿Perdón? ¿Cómo diferenciamos? Parents a parientes. Ah. Aquí le escribo. Para decir parientes solo decimos relatives. Relatives es una palabra totalmente diferente. Relatives significa parientes. Ni se parecen las palabras. Ok. So, you can, you can say, ah, on this, on this weekend, I'm going to visit my relatives in Sarana. ¿Ya? Este, este fin de semana voy a visitar a mis parientes. My relatives. Ok. My relatives. Teacher. Hello. Puede hacer un poquito más grande la pantalla. ¿O dónde? Ahorita, ahorita. No se puede. Sí, claro. Ah, pero miren, salió ese maestro ahí, ven. Ahorita, ahorita. Ahí está. Lo único que aquí no le puedo hacer notas. Ah, ahí no miro las notas. Sí, aquí no veo las notas. Cierto. Escríbalas en el chat, teacher. Ah, excelente. Thank you, thank you. A little help. A little help for my friends. Ahí está. Muy bien. Entonces, what are you going to do? Veamos, pero aquí tenemos, we have a son and a daughter. Yeah, Jason is her, is their son and Emily is their daughter, ¿verdad? Hijo e hija. Esta palabra es fácil de pronunciar. Decimos son and this is son and this is daughter. 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 Así, así como lo escucha, ¿verdad? Daughter. Daughter. D-O-R-E-R. Daughter. Ok. Y la relación entre Jason y Emily es de de are their siblings. Ese, ese vocabulario no está ahí, pero nosotros ya lo vamos a empezar a manejar, ¿ok? Siblings significa hermanos. Pero mujer y hombre. Correcto. O varón y varón. Si solo somos. Varón y varón brothers. Sí, pero también puede decir siblings. We're siblings. Ah, también. Sí, también si son chica y chica, también puede decir siblings. La palabra esa no tiene género. Es para hermanos en general. Ya se le envía ahí el chat de WhatsApp. No se escucha, teacher. No se escucha, de verdad. No me escucha nada. No. ¿Cómo se escribe esa palabra, teacher? Ya le envié. Ya le envié el chat. ¿Cómo se escribe esa palabra? Ya le envié el chat. Se le corta el audio, teacher. Ah. Está comento su internet. Se salió. Creo que le está fallando el inter. Un señal. Hello, hello, hello. 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 Sí, me está fallando. Me está fallando. Ya me sacó una vez. Thank you, Jason. OK. What time is it? 9.53. OK. So, we say, Jason and. Here, here. Siblings. Siblings. Estamos en siblings, ¿verdad? Bueno. Lo que. What I needed to do is. To complete this. Statements here. OK. Tenemos, ¿verdad? Anne is Paul's wife. Ya sabemos, ¿verdad? Jason and Emily are there. Siblings. No, no pueden ser hermanos de ellos. Jason and Emily. And Emily. Ah, son hijos. Tiene que los dos hermanos. Son sus hijos. Son sus hijos. Ah, son sus hijos. ¿Qué palabra vamos a usar? Children. 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 OK. Children. Very good. Sí. Oh. OK. Paul is Anne's. Husband. Husband. Vayan tomando nota. Husband. Correcto, Diana. Siblings es hermanos. Jason is Anne's. Siblings. Son. 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 OK. Number five. Emily's Paul's daughter. 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 Jason is Emily's. Son. Siblings. Son. No. Jason and Emily. Siblings. 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 Podemos. Siblings. Brother. 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 OK. Emily's Jason's. Brother. No. Sister. Emily's Jason's. Sister. Sister. Is Jason's sister? Paul and Anne are Jason's? Fathers. Parents. 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 Vamos a. Parents. Vamos a quedar hasta acá, chicos. No quiero ver, quiero ver. Yeah, yeah, we're going to be here. Disculpe. Hello. Me pueden decir de la uno a la cuatro la respuesta. Correcto. Bueno, de la dos a la cuatro. Muy bien. Jason and Emily are their children. Children. Paul is Anne's. Husband. Husband. Jason is Anne's. Son. Son. Emily is Paul's. Daughter. Daughter. Jason is Emily's. Brother. Brother. Emily is Jason's. Sister. Sister. Paul and Anne are Jason's? Parents. Parents. Very good. Very good. Okay, my friends. Mañana retomamos eso último, el último ejercicio ahí. We're going to practice more with, with the family. And right now, open your cameras. Open your cameras. Abierta mi cámara. Abren. Habla. A ver quién habla, quién habla, quién no veo, quién, quién me habla. Andres. Andres. No sé. Vamos a ver. Tengo a Mercedes, Zulma, Melissa, Eva, Genesis, Julius Caesar, Roxana, Liliana, Miguel, Elmer, Miriam, Alba, Roxana, Fátima. Casi todas están abiertas. Las únicas que no están abiertas son las de Yedmi. Y quiero ver esta, esta es de Ana. Ah, no, ya se movió. Yo creí que estaba. Ahí estamos. Okay, my friends. Ya no me chateen que me sale el chat de emergente aquí encima de sus cámaras. Please. Okay. Let's see. One, two, three. Bye. Excellent. One more, one more. Okay. Muy bien. Ya casi nos vamos a descansar, ¿verdad? Good for you. Okay. One, two, three. Espérenme, quiero que este era el otro. Este es. Ajá. Ajá. Okay, my friends. I'm gonna call the attendance. Vamos a llamar la asistencia en este momento. y ahí está. Si alguien se reporta al chat, me avisan, por favor. Porque cuando abro esto, no puedo ver quién se reporta. Ah, Adilton Danilo. Creo que él no, ¿verdad? Ahí vamos. Alba Carolina. Mirayan, teacher. Thank you. Alba Iris. Alba Mauricio. Thank you. Thank you. Alba Mauricio. Ana Cristina. Present. Ana Georgina. Present. Thank you. Ana Yanet. Present. Thank you. Ana María. No está Ana María. No. Okay. Carlos Alexander. Sí, ¿verdad? Él sí estaba. Dayana Saray. Present. Thank you. Elmer Giovanni. Present, teacher. Thank you. Emma. Débora. Present. Thank you. Erika Alejandra. No. Eva Margarita. Eva Margarita. Eva Margarita. Present, teacher. Thank you. Fátima Saray. Present. Thank you. Genesis. Present. Johanna. Stephanie. No. Julio César. Julio César. Tengo a dos, perdón. Julio César Tobar. Present. Y Julio César Bacchis. Entonces, Julio César Bacchis no está. Liliana Rosmery. Present, teacher. Thank you. María Araceli. María Araceli. Melissa Damiela. Present. Thank you. Mercedes Alejandra. Present. Miguel Alejandro. Present. Thank you. Miriam Marisela. Miriam Marisela. Miriam. No. Present. Ah, Miriam, sí. Okay. Roxana Stephanie. Present. Aquí estoy. Okay. Thank you. Roxana Yanira. Thank you. Get me. Present, teacher. Thank you. Get me. Present, teacher. Present, teacher. Okay, gracias. Thank you. Yolanda Yamilet. Se reportó en el chat que tuvo problemas con la conexión, dice. Okay, muy bien. También Carlos Hernández. También Carlos Hernández puso lo mismo, que lo sacó de la clase. Ah, sí, pero a Carlos sí le tomé. Okay. Sí, gracias. Y Zulma Yanet. Present, teacher. Thank you. Muy bien. Aquí estoy, teacher. Yolanda Yamilet. Okay. Okay. Déjame ver. Sí, le tomé. Gracias. Okay. Okay, chicos. That's all for now. Thank you. Espero se han sentido bien. Yeah. All right. And our class is going to be a little Spanglish. Okay. All right. A little Spanglish. Un poquito de español y inglés. Okay. Más inglés por su parte que yo. Mentira. Cincuenta, cincuenta. All right. So, that's all for now. See you tomorrow. Take care. Good night. Okay. Thank you very much. Good night. See you tomorrow. Good night. Thank you. Bye-bye. Thank you. See you. Blessings. Good night. See you tomorrow. Bye, everyone.